Pudimos ver a nuestro representante de la policía en la región nordeste, Alberto Ten, el general que está de puesto en San Francisco, quien está haciendo su labor. Y la gobernación provincial de Duarte se estrena con el inicio del mes de la patria, en este caso Luis Núñez, pudimos ver otras autoridades. Pero en el medio de mi conversación con el público, mientras estábamos haciendo la transmisión, agradecerle a Telenor porque siempre está en los mejores momentos de su pueblo, transmitiendo toda la cobertura de este gran acto y sobre todo el significativo que tiene que ver con respecto al reconocimiento de Duarte. Entonces, dentro de los visitantes tuvimos unas declaraciones del ministro de Interior y Policía, ¿cómo se llama? José Ramón Fadul. José Ramón Fadul. Si tienen, por favor, el máster, el momento en que Joanny Paulino, nuestra reportera, le hacía la pregunta por la visita, creo que es la primera vez o ha venido. Vamos a escuchar. No matizar. El proyecto del plan de regularización de extranjeros irregulares, que le llamamos irregulares precisamente para no matizarlo, fue el más ambicioso que se ha hecho en América. Y cuidado con otras partes del mundo, con esta movilidad que ha habido con el problema de Siria, Irán y esos países. Nosotros hicimos un buen plan y es un plan que se está ejecutando. Ahora, tenemos una migración que está ahí y que nosotros estamos fortaleciendo todos los días más la frontera para que esa migración, esa inmigración, sea controlada y sea legal. Sea legal y se está llevando a cabo. Ahora, debo recordarte que nosotros tenemos dominicanos, más de 2 millones en Estados Unidos, inmigrantes. En Europa hay más de 600 mil dominicanos. Nosotros somos un país de inmigración también. No es que vamos a perder el problema de soberanía, porque eso jamás puede ser cuestionado, ni la independencia del país, ni la soberanía nacional. Jamás. Somos pueblos distintos, con culturas distintas, idiomas distintos. Pero debe haber respeto a la dignidad humana. Seguridad fronteriza. Todos los días más fortalecidos. Tenemos un Ministerio de Defensa y el caso del Ejército Nacional, que ya, bueno, hay drones, hay cámaras, tenemos 4W, tenemos todo tipo de vehículos, mayores controles, mayores puestos, están más fortalecidos, mayores militares que se sacrifican todos los días más por su país. Es una frontera más cuidada. Es decir, que yo no me pude contener, a pesar de que no lo tenía cercano, pero estábamos transmitiendo apenas a unos metros, y cuando escuché estas declaraciones simplistas del problemazo en los cuales él o ellos se han embarcado, porque resulta que mucha gente, de forma peyorativa, trata de denostar y nos enrostra a nosotros, porque ustedes tuvieron inmigración y quisieron. ¿Ustedes saben lo que sucede? Que hay algo que no se menciona. Es que le entregan a migración a la Fuerza Nacional Progresista, pero previo, con un decreto del presidente, donde le transfiere todas las operaciones de control, de migración, que es la que tiene que velar por el cumplimiento, se la transfieren a este señor, y desde entonces ha sido el director de los asuntos migratorios, aparte de su gobernanza con los gobernadores provinciales, también tiene que ver con el enlace con los ayuntamientos. Es decir, un poder concentrado para dirigir la política migratoria en nuestro país, y él se justifica, y es lo más terrible que he escuchado de un ministro, y el día de Duarte, de que se ha hecho uno de los proyectos más ambiciosos de América Latina, y hasta menciona Irán, yo no sé qué es lo que tiene que ver. Siria, Irán. Siria, Irán. Donde se han desplazado millones y millones. Donde se han desplazado millones y millones, pero no porque sea la misma situación de Haití, allá hay guerra, allá hay terrorismo, allá no hay un árbol plantado, un solo árbol. Ustedes ven los árboles, al lado de los edificios, en la zona urbana que está todavía, que está habitada ahora. Entonces, pero para mí fue una frescura de este señor, el día de Duarte, justificar que hay dominicanos en Estados Unidos. Y es lo mismo. Los dominicanos van allá con el plan y propósito de restablecerse sin un papelito. Los dominicanos van allá pagándole por 500 dólares para venirse a regular aquí. Y es el mismo proyecto de vida. 300 millones de habitantes a 2 milloncitos de dominicanos desde los años 1950 o 40 a la fecha. ¿Ustedes están escuchando? Sí. Y aquí en cuatro años, más de un millón, más de dos millones de haitianos. Porque este grupo de carajo le ha interesado comprarle el proyecto a quienes tratan de resolver el problema de Haití con República Dominicana. Y que él dé esas declaraciones aquí, el día de Duarte. Para mí, su visita fue infructuosa. Y en su forma prácticamente sarcástica y burlona. Se me pareció a su hermano, Ernesto Fadur. En los arranques del doctor Fadur. Oiganme, pero solamente una persona con esa morbosidad puede establecer criterios de situaciones tan serias a minimizarla y a comparar la salida de los dominicanos hacia el exterior por necesidad, vergüenza tiene que darte, porque si tú no le propicias las condiciones a los dominicanos no nos tenemos que ir como está pasando en Haití. Haití tiene que salvarse. Vamos a una llamada. Buenos días. Sí, sí, de Pimentel. Saludos. Saludos. Le habla César Hernández, el candidato y casi seguro. Muy bien, muy bien, César. Sí. Qué bueno. Sí. ¿Cómo va la candidatura? Bien. La manifestación más grande que se ha hecho en Pimentel, la hicimos el sábado. Donde nunca lo que se hizo en Pimentel, eso es increíble. Un pueblo apoyándome. Muy bien. Todo el partido, en un arco iris lo que tengo en Pimentel. Un pueblo apoyándome. Gracias. Sí, para saber por quién es que va a votar. Gracias. Muy bien. Entonces, entonces, eso para mí fue una nota discordante en todo el proceso y la visita que nos extendieran estos funcionarios. Y esperamos que la sociedad comprenda la importancia de conservar la memoria histórica del pueblo dominicano para que no repitamos esos mismos errores. Un funcionario de esta categoría comprometido con unos proyectos internacionales en los cuales está embarcado el gobierno prometiendo hasta el punto para conseguir la pasada reforma del 15, para que vieran hacia otro extremo La política de género, la fusión de la isla, los cambios de los textos de historia para las escuelas, reduciendo al máximo nuestra memoria. Eso no debemos permitirlo. Ojo dominicano. Y ya tenemos el compromiso de conservar esta patria íntegra, como la precisó Duarte. Y ya lo decía Roberto Santos. Gracias a los revisionistas de las vidas individuales de los dos patricios, queriendo minimizar la estatura política, militar y arrojo de Juan Pablo Duarte no van a lograrlo porque Juan Pablo Duarte lo supera por muchos. Esa es la verdad y ese debe ser nuestro norte. Gracias a Francis por su comentario.